Dos de los artistas que una vez fueron grandes amigos volvieron a reunirse o al menos eso, fue lo que mostró una publicación sobre Roberto Palazuelos disfrutando de las alegrías de la vida con el hijo de Alejandro Basteri, hermano del cantante Luis Miguel. Roberto Palazuelos, que en su momento era parte del círculo más cercano de Luis Miguel, no dudó en despotricar contra la serie dedicada al cantante mexicano, lo que hizo pensar a los fans que su relación estaba más que rota. La situación pareció cambiar de un momento a otro cuando Roberto Palazuelos utilizó su cuenta de Instagram para presumir que se encontraba con el hijo de Alejandro Basteri, esto como una señal de reconciliación con la familia de Luis Miguel. Roberto Palazuelos informó en Instagram que se encontraba verificando un Ferrari de los 500 que se construyeron en todo el mundo, considerando el automóvil como una belleza y fue ahí que salió junto al hijo de Alejandro Basteri. El pequeño es nada más y nada menos que Pierre Alexander, sobrino del cantante Luis Miguel que a pesar de ser un niño muestra interés por los automóviles de lujo como Roberto Palazuelos. Las reacciones se presentaron como una avalancha y algunos cibernautas preguntaron si Roberto Palazuelos se reconcilió con Luis Miguel o solamente salía con la familia de Alejandro Basteri. Pierre Alexander es el sobrino que Luis Miguel presentó en un concierto cuando el pequeño y sus padres disfrutaban de la presentación de la estrella musical. La publicación de Roberto Palazuelos con el sobrino de Luis Miguel recolectó más de 6.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 11 horas. Fotografía, Instagram con información de Hola, E, Online y El Universal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.